Colocan esa chapa Ay, güilo, te gustó mi chapa Meneja tu chapa, si, estilo sensual Meneja tu chapa, si, estilo sensual Estilo sensual, si, estilo sensual Ay, 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 me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Ay, ay, me gusta la chapa que suena placata Placata, 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 placata Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Mueve, muevelo mami, chula con tu meneo Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte ponte posición Menea tu chapa, sí, estilo sensual Me gusta la chapa, que es una placa, 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 placa Me gusta la chapa, que es una placa, 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 placa Muevelo mami, chula con tu meneo, rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón, porque así, porque así, ponte por tu posición Muevelo mami, chula con tu meneo, rom, rom, porque estoy activo con mi guineo Dale, dale que ya salió del pantalón, porque así, porque así, ponte por tu posición Menea tu chapa, ya, chapa, tu chapa, ya, chapa, tu chapa, ya, chapa Menea tu chapa, ya, chapa, tu chapa, ya, chapa, tu chapa, ya, chapa Dice Y que es lo que llego el tipo Guilo de nuevo Sonido Récord Estudio Cachurré con la compañía Monchito La Para Papi Juan El líder en producción Christian Music Jeffy Bragado Brian Bragado Combo Los Quince DJ Cufaro Ahora soy yo que tengo el control Lo mene la diva El líder enfficiency El líder enrique